Les mando un muy caluroso saludo y muchísimas felicitaciones. Hacemos el espectador por su octavo aniversario. A Viola, ¿cómo te sientes en esta obra? ¿Se ha hablado mucho de que falta teatro de comedia, considerando la situación política que está viviendo el país? Pues sí, mira, lo importante de esta comedia es que es completamente blanca, completamente familiar, no vamos al chiste barato o al decir la grosería para que la gente se vea. Es una comedia súper fina, súper familiar, entonces estoy segura que les va a gustar. Y aquella clásica pregunta de que es más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿es cierta? Sí, definitivamente. Yo que soy completamente de drama y vengo de hacer otro tipo de teatro, llegar a comedia costó trabajo, pero pues la verdad que con la dirección de Rafa Inclán y de todos mis compañeros que nos estuvieron apoyando y orientando, pues salió todo muy bien. Por último, dinos, ¿qué días puede la gente venir aquí al Teatro Venustiano Carra? Ah, pues estamos los días viernes a las ocho y media y los sábados a las siete y a las nueve. Pues enhorabuena. Muchas gracias.